No, pues, Pituca, tú sabes que yo siempre he sido fiel a ti. Tú sabes cómo es la envidia y por eso... Disculpa, Pituca. No me grites, Pituca, tú sabes que así es mi chamba, mi chamba es sacrificada. ¡Montote, Pituca! Caballero. Tengo tanto tiempo para hablar con mis pitugas que ya ni me molesta encolgar cuando tengo que hacer un beigua. Y es que ahora, desde un teléfono público de Telefónica, puedo llamar a fijos y hablar hasta 100 minutos por solo 50 centímetros.